Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy continuamos con Rise of the Argonaut En esta ocasión ya hemos terminado, bueno ya en el anterior capítulo ya habíamos terminado en la segunda isla en la isla del heredero de Hermes, ¿vale? Y vamos a ir al altar que tenemos nosotros aquí en el barco He ido antes fuera de cámara He estado haciendo una... bah, he metido aquí una... en Ares Ah, pues no sé si se me ha guardado, ¿no? Es que este es Hermes, coño Ares Esto ha sido lo que yo le he metido nuevo, ¿vale? Y de hecho lo que yo quiero hacer ahora va a ser, bueno, tengo aquí un montón Tengo aquí un montón de... de... de cosas que consagrar Y voy a hacerlo uno de cada, ¿de acuerdo? De cada dios Entonces, el primero ha sido de Ares Revienta cráneos Todos los ataques con maza pueden aturdir al enemigo Siempre y cuando el golpe destroce el escudo Cosa que como la mayoría de los... de los enemigos tienen más o menos escudo Y se lo estoy reventando con cierta facilidad Pues me ha parecido bien, ¿vale? Luego, aquí... este es maestría en espada El ataque... no, el con cambio de espada no No me gusta Heridas enlacelantes Todos los ataques con espada tienen bastantes posibilidades de enlacerar a un enemigo Lo que limita su movilidad Me parece correcto De hecho, lo podíamos gastar Y ahora vamos a seguir consagrando hasta tener una segunda habilidad Esta habilidad Y entonces vamos a ver qué es lo que nos permite Vale, azogue Azogue, azogue Hazón esquiva con más rapidez Es que esquivar supongo que es lo que yo estaba haciendo, ¿no? Lo del tema de... con el Mayus, ¿vale? Entonces, me viene muy bien Porque con los enemigos que me estaba yo encontrando Había veces, pero más que nada Más que por otra cosa es por mi estupidez y por mi manqueza, ¿no? Me cuesta alguna vez esquivar Entonces, si tengo esto, a lo mejor me cuesta un pelín menos, ¿vale? Después, favor de los dioses Cuanto más rápido inflinja Hazón daños a los adversarios Más rápido se regeneran los poderes divinos No los puedo utilizar ahora mismo Por ende, no me interesa demasiado, ¿vale? Corta hilos Cuando Hazón matan a un enemigo derribado Consigo una bonificación de recarga de poderes divinos No me interesa nada A no ser que sea lo de la azogue, ¿vale? Entonces, lo vamos a conseguir Y punto, ¿vale? Esto lo vamos a meter Venga, vámonos a otro dios Ah... Nos vamos a ir Este... 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 Atenea, que es la del medio, ¿no? Este es Apolo Y... No, esta es Atenea Espérate Esta es Atenea ¿Eurípides? Apolo ¿Eurípides? A ver Este... Este es Apolo Nada Es que aquí en medio no hay uno O es que... O es que este... Y este es lo mismo Y porque este tiene... Ah, vale, no Ah, vale, vale, vale Que se ponen en medio Vale, vale, vale Vale, que son cuatro diosas Es que yo creo... Es que yo pensaba que aquí había uno más No, no, no Vale, vale Son cuatro Lo que pasa es que me lo unen con el del medio Vale, vale Joder, pues ahora me doy cuenta Venga, Apolo Apolo, vamos a consagrarle cositas Vamos a conseguir... Ay, ya está Joder, que rápido, tío Muy bien Entonces tenemos estas cuatro Este es último suspiro Al entrar en estado de gracia Hasón sufre menos daño Del enemigo Está bien, sí Pero si es una habilidad de esta de héroe Mal vamos, ¿no? Espíritu heroico Cuanto más enemigos rodean Hasón Menos daño sufre Me mola Eso sí me ha molado Eso sí me ha molado bastante, tío Y aquí que tenemos Rayo curativo Unos rayos de luz Pero esto es el poder Esto es con poder Escudo solar Si Hasón bloquea un ataque El enemigo sufre daño Uh, este me gusta también Los Argonautas recubran lentamente Con el paso del tiempo Estos dos me interesan por ahora, vale Alas de grifo Cuando Hasón repele un ataque Con el bloqueo Con el bloqueo potente Se produce una onda expansiva Que barre con los enemigos cercanos Tío Está siendo esto Muy Muy interesante, tío La resistencia total Eh, moderada Creciendo aún más Jupe, tío Pues creo que aquí no me lo voy a pensar Voy a hacer los tres, eh Este el primero, vale Eh, aumenta de forma moderada Creciendo aún más En posición de bloqueo Venga, esto me lo pido Aquí vamos a consagrar Vale Este también era, ¿no? Hasón bloquea el ataque Y sufre menos daños Vamos a meter Apolo Apolo es que Bastante interesante Vale, este también Y ya está Venga, vámonos Ay, no No me digas eso, hombre ¿Cuál eras? Rayo curativo Rayo curativo Rayo curativo Al dos, tío Porque nada Pues pollas En hoyas, tío Y luego ¿Cuál es el otro? Escudo solar Joder, tío Pero vamos a ver ¿Cómo va a ser eso? Una habilidad Es una cosa natural, tío Cuando yo le doy al espacio Y me desbloqueo Pues punto, tío Pero si encima tengo que estar pendiente De darle un botón Que ni siquiera sé Me cago en la puta, tío Ostras, tío Pues hemos gastado Hemos gastado ahí Una cosa que no No me ha hecho gracia, tío Atenea Venga, Atenea Yo creo que de Atenea No tenemos nada Y seguimos con Apolo Atenea Atenea De Atenea Es que no tenemos nada, tío Vale El bloqueo potente de Hasson Aturde al enemigo Durante más tiempo Bien Ataque estratégico Cuando Hasson hiere al enemigo Sin sufrir Entrará en estado de Voy a utilizar este Intervención Vamos a Darle un poquito de caña Es que creo que aquí hace falta Una faceta más de la anterior Vale Entonces Haremos esto Porque lo del cambio de arma Es que no lo hacemos Entonces Este será lo suyo Comandante letal Los Argonautas Son más poderosos Eso me parece Muy estupendo Irá justificado A Hasson Cuando ataca Joder, claro Por supuesto Ataque Implacable Si Hasson Interrumpe un ataque De enemigos Su ataque Infligirá Daños adicionales No sé cómo Pararlo Bueno A lo mejor Con el botón central De la ratón A lo mejor Que era con un golpe Con el escudo A lo mejor Eso puede Pararlo Vale Esto era Vale Sí Todos los ataques De Hasson Infligen más daño Y pueden herir Hasta los enemigos En posiciones de bloqueo Uh Esto sí Los rivales derrotados Desencadenan Una explosión eléctrica Que hierra y aturde Vale Perfecto Me mola Me mola Me mola Lo vamos a dejar aquí Lo más posible Que sea ese último Este último Vale El que no quería El que mola un huevo Pues nada Pues se queda ahí Se queda sin ponerse Igualmente No estoy activando Los poderes divinos Bueno Nos vamos Vamos a activar O bueno Vamos a desbloquear La tercera Y supuestamente Última isla Aunque creo que Debería haber otra más Pero yo creo que Ahora mismo Solamente nos van a dar La opción De una isla más Vamos a hablar con Argos Argos Vente para acá Eso Llamanos ahora Rápido Lo más rápido que pueda Hay algunos Secretos Ocultos en Zitra Que sería bastante mejor No desear Y varios Soldados Averigüen Cómo entrar En el templo Si sigue sellado Que hagan guardia Hasta que Hazón Lleve allí Perfecto Perfecto Bueno Se supone Que ya hemos llegado Aquí a Zitra Zitra Tío Zitra Quiero recordar Que era una ciudad Un poco Espectral Aquí estaba Nuestro amigo Licomedes Aquí Oh Que bien Tío Que bien Este hombre Aquí también Licas Me temo Que ahí No puedo Ayudarte Hazón Mi pueblo Nunca ha oído Hablarte Zitra Pero te diré Algo El viento No trae aroma Humano Ni hogueras Ni pescado Ni basura Nada Listo Eso es todo Licas Agradecido Bueno ya está No nos vamos a entretener Vamos a ir directo A lo que a nosotros Nos interesa Y nos encombe Qué torpe soy tío Me choco contra Todas las esquinas Ahora pasamos por aquí Puerta Uy tío Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Camina solo O no No ya La isla parece desierta Yo quiero atracar Donde haya mujeres Este tío Solamente está pensando En mujeres Y en joyas He ido a Zitra Un par de veces A lo largo de los siglos Jasón Pero no Desde que la gran tormenta Azotara la isla Tras eso Zitra desapareció De los malas Aún así Quizá te sea de utilidad Guiándote por las ruinas Sí Desembarcarás conmigo Vale Entonces Esta vez No quiero que me vayan a dejar Elegir A quién me llevo Pues sí Y puedo elegir A otra persona más Ah no Pues Es que se supone Ah bueno Ah vale 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 Entonces Fijo Fijo Seguro Que Que el carnero este Viene con nosotros Y entonces A quién elegimos De acompañante Seguimos eligiendo A este A Aquiles Porque también Atalanta También está muy bien Hombre Y Hércules De siempre Pero bueno Pero vamos 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 a llevarnos Aquí a Aquiles Venga Aquiles Llevas pan Y Aquiles Sí Es que yo no sé Un lugar de sueño ¿A qué costa paradisíaca Nos llevarás después Hasón? Antario Era un hervidero De gente Había pescadores Y arribaban Naves con viajeros De todos los rincones De Grecia Tierra adentro Se alzan La aldea De Citra Y el templo De Atenea Por lo que se ve Perdemos el tiempo Aquí no hay nadie Y mucho menos Un descendiente De Atenea Uno De los grandes Misterios Un buen día Durante una devastadora Tempestad Todo se detuvo De súbito Dejaron de llegar Nuevas de Citra Los viajeros Encontraban La isla desierta Y el templo Sellado Relataban Que era una ciudad De estatuas Como si los citreos Hubieran erigido Monumentos En su honor Vale Los descendientes De Atenea En algún rincón Está la persona Que buscamos De haber llegado Antes de la hecatombe Habrías podido Escoger entre dos Miembros De la estirpe De Atenea Gemelos Gemelos La suma sacerdotisa Medusa Y su hermano Perseo El custodio Del templo A cual Más joven Más hermoso Y más prometedor El orgullo De Citra Pero desaparecieron Con el resto El que buscamos Tendrá poquísimo Que ver Con esos hermanos Venga Y el vellocino Atenea dijo Que habían usurpado El vellocino Del templo Cierto o no Nadie sabe Quien lo robó Ni por qué Algunos creen Que podría Seguir aquí Si no me equivoco Nadie ha entrado En el templo Desde la infernal Tormenta Tantos años A tres Vale Cuanto antes Empecemos Antes acabaremos En marcha Bien Pues se supone Que tendremos Que ir Al templo Busca A los Citreos Cuenta la leyenda Que Citreos Es una isla Maldita Y abandonada Aunque el oráculo Dice Que allí Mora Un descendiente De Atenea Hay alguien Que pueda ayudarte Venga Vamos a dar Entonces Un paseo Vamos a dar Un paseo Por aquí Que raritos Eran esos Citreos Aunque Nos culpían mal Para advertirnos Del motivo De su desaparición Venga Una isla A la espera Está de sentencia Un templo De sapiencia Requiere con urgencia Sapiencia Justicia Valor Disciplina Humildad Esas son las virtudes Que se deben Preservar Sugiero Dirigirnos Al templo Ya nos Las Ingeniaremos Para entrar El templo Se alza Pasada La ciénaga Contigo A la aldea De Citra Cruzando Un portón Si las puertas Están cerradas Nos costará Horrores Entrar Ya veremos Venga Pues yo creo que esto No son estatuas Estos son personas Estos son citrianos Por así decirlo Vamos a ver El mapa Para que yo no me vaya A equivocar demasiado Da lo mismo Que vaya por la izquierda Que por la derecha Tenemos que llegar Allí al fondo Vale Perfecto Entonces Da lo mismo A lo mejor Que vayamos por aquí Yo creo que sí Por aquí no hay nada Por ahí tampoco parece Que haya nada Bajamos por aquí Estamos con los ojos Bien abiertos ¿No? Para encontrar Ciertas cosas Ah Una citriana Eres el juez Más allá Está la aldea Con que hay gente En la aldea No estaría mal Un poco de hospitalidad Para variar ¿Por qué está Todo tan decrépito? Que mala educación Que mala educación Tiene la chica Esta La cara dura No nos ha esperado Venga vamos Entonces La misión Supongo que será Ir a la aldea Espero que la ciénaga No haya negado La aldea Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ostras macho Vale Se supone que deberíamos De ir por ahí Porque hemos visto A la pava por ahí Pero vamos a ver esto Me deprime este lugar Yo creo que estos Son citriados De verdad No son estatuas Por lo menos Es la sensación Que me da Y aparte que El comentario ese Que ha hecho también Aquiles Ah bueno Pero si estos son Jonios ¿No? Estos son Jonios El comentario que ha hecho aquí Aquiles El hecho de decir Pero que bien Esculpían Yo digo Sí Han esculpido muy bien Porque yo creo que se han Convertido en piedra Y aparte creo que Han dicho algo de Medusa De que era uno de los De los descendientes de Atenea Pues en blanco y en botella ¿No? Medusa era la de La que convertía en piedra ¿No? La de La serpientilla En la cabeza Esta tiene que ser La entrada de la tribu Uh A ver Un bar Vacío Que fantasma Que fantasma abólico Tío Por aquí Vení Eh Pero ¿Para dónde te ha ido? Tío ¿Para dónde ha ido? Allí ¿No? Está allí Creo Entonces Vamos a ver Esto de aquí Nada ¿No? Esto de aquí Nada Esto por aquí A lo mejor Tiene una salida Pues sí Sí que tiene salida Pero ¿Hacia dónde va? Parte de la izquierda Vale Entonces Este es el poblado Esta es la tribu Y Tenemos tres salidas Por donde hemos venido Que no creo que vayamos A volver nunca más Eh Hasta el final Me refiero Y entonces Eran estas tres partes En las que tendremos que jugar Y esto Tiene pinta de ser El santuario Vale Vale Entonces Y esto posiblemente Sea la ciénaga Y esto posiblemente También la ciénaga Venga Vamos a Intentar ir con la niña Que me ha parecido Que estaba ahí al fondo Esa cosa blanca Ahí al fondo Si no es una estatua Madre mía Madre mía tío Que sitio Vamos Aquí en medio Este Será tu cometido ¿Quién eres? Me llamo Estrixa Me eligieron Para entregar El mensaje El círculo De las virtudes Este Es el cometido Como el círculo De las virtudes Punto Es decir Ya está Así se ha quedado Vale Perfecto Vale Vamos a preguntarle Que cuál es su historia ¿Cuánto tiempo llevas aquí Estrixa? ¿Estás con tu familia? No estoy sola Todos están aquí Esperándoos Ya habéis visto A los demás Las piedras Estatuas Sí Los tenebrosos Llegaron en plena noche Indefensos No pudimos Hacerles frente Explícate niña ¿Esos tenebrosos Petrificaron a los habitantes? No Fue ella Para protegernos Hasta que las virtudes Brillaran de nuevo Por eso esperábamos A nosotros Ella será Posiblemente Medusa ¿Vale? Que Medusa A lo mejor Ha congelado Y o ha Petrificado a todos Hasta que alguien llegara Que supuestamente Podríamos ser nosotros ¿Vale? Vamos a preguntar Por los tenebrosos ¿Quiénes son los tenebrosos? Las estatuas tenebrosas Tienen un oscuro corazón Pero no tanto Como lo que hay En el templo Las tinieblas Se apoderan de la luz En plena noche Las virtudes Deben brillar De nuevo No comprendo ¿A qué virtudes te refieres? Tú lo sabes Verdad Díselo Pan Estamos en el círculo De las virtudes Hasón Los cinco pequeños círculos Del borde Representan las cinco virtudes De Atenea Sapiencia Justicia Justicia Disciplina Valor Y humildad La última vez Cada círculo Brillaba cual faro En la negra noche Los cítreos Estaban convencidos De que la luz Brillaría siempre Que se honraran Las virtudes De la isla Ese es vuestro cometido Que las virtudes Brillen de nuevo Entonces el templo Reabrirá sus puertas Díselo Cierto Las puertas se abrirán Cuando el círculo De las virtudes Resplandezca Entonces Necesitamos antorchas O qué Buscad a los devotos Y salvadlos Cinco creyentes Cinco virtudes Rescatadlos Y sus virtudes Iluminarán Vuestro camino Vale Muy bien Ix Estrixa Vale ¿Dónde están los creyentes? ¿Cómo reconoceremos A esos creyentes A quienes debemos salvar? ¿Dónde están? Aquí En la aldea En la cienega Os están esperando Es decir Por la zona Por donde nos podemos mover Serán Vale Las virtudes Ya nos lo han dicho Salvar a una estatua Vamos a decirle Vamos a salvar a una Si los devotos Están petrificados ¿Cómo podemos salvarlos? Su espera Ha terminado Ahora Que estáis aquí Cuando os acerquéis A ellos Oirán vuestra llamada Por ende A lo mejor Se 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 Despetrifican Tanto los buenos Como los malos Y lo están atacando Y entonces Tendremos que luchar Vale Descendientes de Atenea Estrixa ¿Sabes si alguien de la isla Lleva la sangre de Atenea? Los gemelos Están atrapados En el interior Pero que se salven o no Aún lo desconocemos Vale Perfecto Entonces vamos Vamos a empezar Buscaremos a los cinco virtuosos Y si corren peligro Los rescataremos Orden del caos Esperanza de la angustia Redención de la deshonra Los tenebrosos Dificultarán la tarea ¿Los tenebrosos o no? Ya Ha comenzado Atenea Socorrenos Corre Vamos a ver Ah no Este Este es una piedra Este está bien Bien Ahora Uno menos Uy Un língua negra Oh no Vale Vale Pero tú Has matado a diez Depravados Sí, sí Sí, sí Ala Listo 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 ¿Qué más? ¿Qué más viene a mí? Había una mujer ¿No? Que también Se había De corte De corte Nos ha salvado Sabía que nuestras Plegarias serían Atendidas Gracias Extranjero ¿Quién eres? Soy Jasón Y estos Mis compañeros El sátiro Tú habías venido Antes ¿No? Pam Y los atacantes Y los atacantes Nos asesinaron Nos asesinaron Nos asesinaron a cientos Otros en cambio Huyeron hacia la ciénaga Los jonios Nos persiguieron Cuando habíamos perdido Toda esperanza Atenea nos salvó Hasta que alguien Pudiera repeler El ataque O sea Yo Porque atacaron Y los otros Aldeanos Y sus centinelas El templo Supongo que habrá Que preguntarle De todo Venga ¿Por qué atacar? ¿Os habían atacado Antes? ¿Eran saqueadores? Fue lo primero Que pensé Pero conocían La aldea De arriba abajo Oí como un capitán Gritaba Que buscaran a Perseo Y que lo mataran Si eran Meros saqueadores ¿Cómo sabían Su nombre? Y los centinelas Y los centinelas Y los guerreros No tenemos Desde que Faetón Disolvió la guardia Del templo ¿Faetón? Un príncipe Extranjero y erudito El consejero De Medusa Y su consorte ¿Por qué Disolvió la guardia? Según él Porque los fieles De Atenea Debían confiar En la diosa La guardia Dijo Revelaba Falta de fe Sí Va a ser eso Y los otros aldeanos Debemos salvar A más conciudadanos Viniendo hacia aquí Hemos visto más estatuas ¿Por dónde más buscamos? Hay más en la aldea Pero os suplico Que exploréis también La ciénaga del este Mi hija Iona Estaba velando En un pequeño altar Consagrado a Atenea Cássia la sanadora También está por allí Fue a recoger Unas hierbas medicinales Para una pequeña Devorada por las fiebres Vale Buscada Cássia Vale ¿Y el templo? ¿Sabéis qué ha sucedido En el templo? No Está cerrado Y el círculo De las virtudes En tinieblas Rescatad a más personas Y traedlas a la aldea Quizás si las puertas Se abran ¿Medusa y Perseo Están dentro? Es de suponer Medusa vivía en el templo Perseo vivía en la aldea Cuando se produjeron Los ataques Pero entró en busca De la lanza de la virtud Para decantar la batalla Una horda de jonios Fue tras él Poco después Las puertas se cerraron Vale Perfecto Y entonces Ya vamos a seguir Quedaos aquí A los rescatados Les diremos que regresen A la aldea Cumples la voluntad De Atenea Rescata a mi pueblo Y a mi hija Iona Que Atenea Te ampare Vale Perfecto Pues ya está Entonces ya hemos empezado La misión Como estamos viendo No se ha encendido Ningún faro Pero porque Supongo que Todavía tendremos Que rescatar 5 Estos habrán sido los primeros Pero sin Sin realmente ser nada Si no Que nos lo iban a explicar Un poquito Entonces nos vamos a ir aquí Al mapa A ver si nos facilita Un poquito Uff Ya verás tú Que si nos facilita Dice Salvan las virtudes Eso no aparece en el mapa Pero porque tenemos Que hacer lo otro Después rescata Al pueblo de Citra Los ciudadanos de Citra Llevan siglos sumidos En una constante Éstasis A la espera De que Vale Perfecto Después este que tampoco está Conjura medazadora Después busca la hija Del magistrado Y busca la sanadora Vale Entonces vamos a seguir Paseando por aquí Por el pueblo A ver si se levanta Alguna piedra más Y poco más Supongo que serán Piedras Esta piedra Por ejemplo Al acercarme Se ha ¿Dónde Tito? ¿Dónde Tito? ¿Dónde Tito? Kiri, espera a Tito Junto a virtudes Junto a virtudes Barra el suelo Kiri Espera junto a virtudes Pescado para cenar Pescado Este se ha quedado tonto Este se ha quedado tonto De 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 Bien Entonces poco a poco Vamos a ir desbloqueando Entonces por ahí arriba A lo mejor hay algo Yo como estoy viendo por aquí Una escalera Voy a subir Por si la mojas A ver si me encuentro Algún citriano Por aquí congelado Estatuado Un citriano Estatuado No Tampoco Por aquí tampoco Supongo que habrá nada Nada, nada, nada Por aquí no hay nada ¡Eh! ¡Pam! ¿Qué haces subiendo por aquí? Baja Ah Por aquí está Atenea Estoy viendo que aquí está Atenea Ah, mira, mira Vamos a ver Aquí está El magistrado Y Vale El niño Demetria Me duele Elena Vale Esta creo que fue La sanadora La sanadora había ido A por esta A por una medicina Para ella Vale, perfecto Vale, vale Vamos a ver esto Hasta aquí Tan larga espera Desespera A cualquier mortal Cierto Galeno Agradecidos Joven guerrero Soy el general Eratóstenes Gran maestre De la orden de plata Quiero Hidromiel Creo que el padre Está cerrado Vamos a preguntar al general Galeno Y al hombre del fondo El teniente Dionisilio Tan solo falta el general Ericos Ese viejo loco Vamos a preguntar por Ericos ¿Quién es Ericos? El más veterano El más veterano de nuestra orden Un general retirado Cuando los jonios desembarcaron La sirvienta Adelfa Huyó hacia la ciénaga Ericos nos instó A empuñar las armas Y protegerla Después nos llamó Cobardes Por quedarnos aquí ¿Qué puedo decir? Estamos viejos y cansados Que luchen los jóvenes Descolgó su espada De la pared Y fue tras ella Él solo Siempre le ha podido El orgullo ¡Mi cabeza! Calla ya, Dio Amigo Si te diriges A la ciénaga Préstale tu ayuda Al viejo Ericos Claro que sí La orden de plata Una sociedad De oficiales Retirados De la guardia Estrictamente hablando La reunión Es ilegal Pues Faetón Prohibió nuestra orden Tiempo atrás El condenado extranjero Disolvió la guardia Que la Atenea Haya muerto ya Por Atenea Hidromiel ¡Cállate! Borrachín, tío Venga, va Hora de marcharse En la aldea Estaréis a salvo Con los dioses Venga Iros para allá Y si vosotros tenéis Ves, vete aquí Anda Vamos a ver Atenea Vámonos por aquí A ver si hay algo más Si aquí hay Unos cuantos más Lo ha dado a Atenea Lo ha dado a Atenea Suéltanos, Esporo Te lo suplico Habéis sido juzgados La aldea se ha salvado Pero vosotros no Sí, pirro Hemos recibido Juro que yo No lo maté Venga Vamos a preguntar ¿Cuál es el crimen? ¿Qué crimen han cometido? Asesinato Mataron a su jefe Y le robaron el dinero Los hechos Así lo demuestran ¿Y si confesáis Donde escondisteis el botín? Para que vayáis al inframundo Con la conciencia tranquila No puedo decirte lo que no sé Y yo te repito Que ya habéis hallado Todo lo que robé Tantos años sentenciados a muerte Y seguís renegando De las virtudes de Atenea Consideraos afortunados Al menos nos mataron los jonios Si están condenados a muerte ¿Qué motivo podrían tener Para guardarse el dinero? ¿No relatas los hechos del caso Alguacir? Estos dos hombres Comeas y Pirro Trabajaban de escoltas de Diodoro Un próspero mercader Una noche Nico, el hermano de Diodoro Le hizo una visita Y sorprendió a Comeas Junto al cadáver de Diodoro Al registrar la casa de Comeas Hallamos el veneno de Marras Después registramos la casa de Pirro Y hallamos parte del dinero robado Es obvio que estaban confabulados ¡Mentira! ¡Ya estaba muerto cuando yo llegué! Claro, claro, Pirro Y dio la casualidad De que quienquiera que lo asesinara Te dejó unas monedas Las pruebas no hablan a mi favor Pero yo no maté a Diodoro Estoy harto de discutir Atenea nos ha salvado Y los asesinos No tienen sitio En la nueva citra Morirán mañana Bueno, pues entonces Me da tiempo Me da tiempo a mí A intentar averiguar Venga, Comeas Por raro que te parezca Agradezco tu llegada Prefiero zanjar este asunto De una vez A esperar otro día más Su historia Proclamas tu inocencia ¿Cuál es tu versión de los hechos? Me temo que no hay mucho que contar Y ahí radica el problema Me dijeron que me reuniera con Diodoro en su bóveda Y al llegar Lo encontré muerto Acto seguido entró Nico Comprendo que me acusara Porque Más sospechoso imposible Vale ¿Quién le emplazó? ¿Quién te emplazó con Diodoro? Kirino, el tonto del pueblo La gente suele mandarle recados Es lento Pero efectivo ¿Qué aviso te dio exactamente? Que el comerciante quería verme en su bóveda Nada más A mí también El bobalicón me dijo lo mismo Vale Y Pirro Y Pirro Como dice Esporo Trabajábamos de escoltas de Diodoro Aunque no éramos íntimos No lo tenía por un asesino Faltaría más Si lo mataste tú Y el veneno Si eres inocente ¿Por qué hallar un veneno en tu casa? No puedo responderte a eso Pero te aseguro que no es mío Confiesalo, Comeas Sálvame al menos a mí No mentiré para salvarte a ti Ni a mí Nico ¿Qué sabes de Nico? El hermano del comerciante Lo conocía de vista Pero parecía honrado ¿Ya está? Venga, fuera de marcharse Si descubro algo más Os lo diré Lo suyo sería hablar con Pirro, ¿verdad? Que el tonto del pueblo ese Venga Aquí puedo hablar con... Ah, espérate Este es Pirro Forastero, tienes que creerme Soy inocente Lo envenenó Comeas Venga, su historia Cuéntame tu versión de los hechos El tonto de Kirino me dijo Que me reuniera con el jefe En su bóveda Así que allí me dirigí Al entrar El viejo estaba inconsciente Y la bóveda Más abierta Que las piernas de Leto ¿Quién le emplazó? ¿Quién te emplazó con Diodoro? El tonto de Kirino Me dio el recado Es lo único que se le da bien Me dijo que el jefe Quería verme en su bóveda Nada más Vale ¿Y el dinero que faltaba? ¿Cómo explicas que hallaran ese dinero en tu casa? Mira Me llevé dinero Pero lo he confesado desde un principio Cuando llegué La bóveda estaba de par en par Habían robado gran parte del dinero Pero aún quedaba un poco Supuse que Diodoro me lo debía Por haberme tratado siempre como un perrojonio Me llevé el dinero No debía hacerlo y pido perdón Pero yo no lo maté Vale Perfecto Y Comeas ¿Qué opinas de Comeas? Me parecía honesto y sincero Para que luego te fíes Hallaron el veneno en su casa, ¿verdad? ¿Qué más pruebas necesitas? Yo no me confabulé con él Si confesara, yo me salvaría No pienso confesar nada, pirro Ya verás Vale ¿Inconsciente? ¿Que el anciano estaba inconsciente? ¿Aún no estaba muerto? Ahí está la cosa Yo no creo que fuera a morirse Vale Ya está Si realizo más indagaciones Os lo diré Preguntaré al Tutu El tutu del pueblo ¿Vale? Antes de irnos Antes de irnos voy a preguntarle al tonto del pueblo este Porque a ver si así resuelvo Porque supongo que aquí en el mapa Me va a aparecer La vincipanzón de misiones Espérate A ver Esto de aquí Habla con los prisioneros Habla de los prisioneros con Quirino ¿Vale? Que es el hombre El hombre que no sabe hablar El que habíamos dicho Que mal asunto Mal asunto con la forma de hablar ¿Vale? Quirino La humildad es la raíz de toda virtud La humildad es la raíz de toda virtud Espera junto a virtudes Tito trae pescado para cenar Este seguro que nos da información El valor siempre es recurso ¿Qué repites sin cesar? Los principios de las virtudes de Atenea Será tonto Pero se las sabe al dedillo La sapiencia es la síntesis del conocimiento Espera Tito Espera ¿Quién es? ¿Cómo te llamas chico? Kiri Kiri de Quirino Tito llama a Kiri Kiri llama a Kiri Kiri de Quirino La disciplina nos confiere libertad Kiri disciplina Espera a Tito Junto a virtudes Junto a virtudes Joder ¿Qué mal? ¿Qué mal su tío? Venga Vamos a preguntarle Tito Popo trae pescado para cenar Humilde Kiri debe esperar Humilde Kiri debe esperar La humildad es la raíz de toda virtud Kiri humildad Barre suelo Barre aldea Todo limpito Muy limpito Tío ¿Qué mal está este de la cabeza? Venga Comea y Pirro Que es lo que me interesa ¿Conoces a los dos escoltas de la picota? Comea y Pirro Comea y Pirro Jefe quiero veros Diodoro espera en la bóveda Espera en la bóveda Ya Les diste ese recado Kiri siempre es sincero La humildad empieza por la sinceridad Por la sinceridad ¿Quién te dijo que les llevaras el recado? ¿Fue Diodoro? No 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 Hermano Nico Entiendo Gracias Kirino Vale Debemos buscar a su tío Este chico necesita a su tutor Si su tío le iba a traer pescado Es posible que se halle del muelle Pues chicos vamos a ir para el muelle ¿No? Porque hemos resuelto un poco El tema de No 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 Pero si que vamos a ir al muelle Porque así ya vamos a limpiar Toda la zona La zona esta del sur Hasta aquí Haciendo la misión principal Y luego ya nos vamos al Pues me imagino que esto será la ciénagas Vale entonces nos vamos a ir Bueno Nos vamos a ir Si 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 Yo creo que si Venga Era por aquí ¿Verdad? Si mal no recuerdo No A lo mejor me he equivocado No Si 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 Tiene que ser Pero más por aquí a lo mejor Por aquí si Que estas están Son las escaleras Y este era el bar maldito ¿Verdad? Si Venga Es que claro Por aquí estaba todo esto Lleno de estatuas Un montón de enemigos Tiene que estar Tiene que haber por aquí Al principio Al principio ¿Os acordáis? De Del mapa Pues al principio Estaba todo eso Lleno de jonios Y demás Pues ahí es donde Tendremos que ir Por aquí Por aquí no habíamos encontrado A la chica Uy Esto Por aquí no Esto 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 Aquí Venga Uf Que panzón Venga Vamos A estos hombres Protege a los tuyos Atreveo Ah, me va, me va, me va Oh no, me va Sacamos la maza, venga, vamos a sacar la maza Vamos, ataque y saqueo Y reventamos los caraños con la maza Vamos Por aquí a este Vamos Es que encima ya se queda aturdido Cada vez que le quitamos una maza se queda aturdido Porque fíjate Aturdido Más hecho de maza, la verdad es que Las mazas son las mejores que Son las mejores turbantes Porque con la maza le quito El escudo, una vez que le quito el escudo Le puedo hacer el ataque especial Y es que mueren muy rápido Mira Ahí está Ahí Es que se queda aturdido Le meto el golpe especial y es que se queda aturdido Qué buena, qué buena es la maza, tío De verdad No hay nadie más, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar con estos Agradecido Soy Patanós, Capatá del Molino Y estos son mis trabajadores Vaya Perdona, dame un momento Que aún me tiemblan las piernas Has demostrado temple Patanós A decir verdad, estaba muerto de miedo Claro que sí El valor es una opción Solo los necios son temerarios Lo ocultó bien Sí, es verdad que lo ocultó bien, ¿sabes? Pues con más razón ¿Qué me cuentas de tu vida? Hay poco que contar Llevo el molino y doy cobijo a estos hombres Has hecho mucho más Le debemos la vida a Patanós Pues nos salvó de Faetón Ese bellaco nos había condenado a muerte Pero Patanós lo convenció de que nos diera trabajo El mérito no fue mío Sino de Perseo El tribunal de Faetón ¿Por qué os condenaron? Ah, somos unos criminales despiadados y desalmados Yo me salté el toque de queda Y a mí Me pillaron llamando a Faetón Extranjero me tomé en todo Por eso los jueces de Faetón Nos sentenciaron a muerte ¿Joder? Perseo ¿Conocías a Perseo? Cuando Faetón se hizo dueño y señor del templo Perseo se vino a vivir a la aldea Me sugirió que contratara a Reos para trabajar en el molino Y así salvarlos de las injusticias de Faetón Vale, es una de marcharse La aldea está a salvo Diles a tus hombres que regresen Primero debemos reconstruir el molino Necesitamos madera Y mucha Aquí estaremos bien Agradezco tu ayuda Vale, entonces se supone que estos se van a quedar aquí Vale Ares jamás petrificaría a aquellos a quienes ampara Quizá la diosa considerara que en cierta medida Todos eran culpables del robo del vellocino Aún así Me dejan de piedra Pero tío, no son unos criminales Yo para mí que no son unos criminales, ¿no? El criminal tiene que ser la persona que lo haya intentado Acusar de eso, ¿no? Porque eso del toque de queda y cosas así Es que son unas gilipollas muy grandes, ¿no? O por lo menos para mí Vamos a seguir por aquí Que en el muelle Teníamos la misión principal Como el tutor El tutor del tonto del pueblo Estábamos por aquí Que por aquí no había nada Fíjate, por aquí ya hay algunos Habrá desembarcado mientras estábamos en la ciénaga A presa Matamos a la tripulación Y lo esperamos en su barco Os ahorraré la espera Toma ya Vamos, vamos Uh, tío Ataque especial A ti te mato A ti te mato Ala Yuuu Lo he matado muriéndose Jejeje Vamos ahí a reventar el escudo Y la cabeza La cabeza Ahí está Turbío ¿Quién más? Lo veo que falta este ¿Este quién es? Algo jones Ya está Ese ya Habéis visto, ¿no? Que sea La lavada sea Atenea Dicen que la paciencia Es la virtud del pescador Pero todo tiene un límite Hm Soy Polemón Gracias por salvarme ¿Tienes un sobrino Polemón De nombre Kiri? ¿Kirino? ¿Está bien? Más o menos Te aguarda en la aldea Junto con los demás rescatados Pues estarán hambrientos No puedo volver con las manos vacías Pescaré la cena No te demores Polemón Y aún corréis peligro Entiendo Bien Veamos si siguen picando Vale Los moradores de la ciénaga Deberían alegrarse De que los convirtieran en piedra Esos jonios No habrían hecho prisioneros Es verdad, eh Vamos a dejar que termine de hablar Salvo para las galeras Y para otros fines Más oscuros Me pregunto Si la apasionada diosa Se sentía tan unida A los suyos Que le resultó imposible Ser ecuánime Pues chicos ¿Qué os parece si los dejamos aquí? Y el próximo día Nos vamos hacia las dos ciénagas Y hacemos todas las misiones A mí me parece bastante bien, eh Así que Lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día hacemos eso ¿De acuerdo? Venga chicos Hasta luego Hasta luego Hasta luego